Las redes sociales han anunciado para este jueves, aún sin hora confirmada y el viernes a las 19.00 horas una manifestación frente a la sede del PP en Génova para apoyar a la actual presidenta de la Comunidad de Madrid. Varios tuiteros se han hecho eco del mensaje que está circulando por diversos grupos de WhatsApp. Tampoco se descarta que el domingo a las 12.00 horas se convoque otra concentración en apoyo a Ayuso. Ha sido este jueves cuando la guerra interna del PP ha estallado después de que surgiera la luz que Génova habría contratado detectives para investigar al entorno cercano de Ayuso. Isabel Díaz Ayuso, acusaba a Pablo Casado de intentar destruirla de forma cruel. En rueda de prensa, Ayuso, visiblemente seria, ha comparecido sin preguntas en la sede del gobierno regional. Es muy doloroso que dirigentes de tu partido en lugar de respaldarte sean quienes te quieren destruir, ha dicho ante los medios de comunicación. No puede haber nada más grave que acusar a alguien de la propia casa, con responsabilidades de gobierno, de corrupción. Y hacerlo sin pruebas metiendo por medio a mi familia, que nada tiene que ver con política, afirmó. El que dirigentes del PP hayan actuado así es un hecho gravísimo, que no he querido denunciar porque por encima de todo me importan Madrid y España. Porque la situación nacional es gravísima, y porque el gobierno de la nación está destrozando este país y no debemos despistarnos, defendió. ¡Gracias!